En este centro médico confían en que la sala 1 y 2 de Rayos X cuente con equipos digitalizados durante este año, un objetivo importante que esperan concretar. Bueno, otro aspecto que estamos trabajando y esperamos este año lograr es digitalizar también los equipos de Rayos X. Tenemos dos equipos de la sala 1 y 2 que todavía usamos las placas. La idea es que la semana pasada estemos haciendo gestiones en la gerencia de infraestructura para poder lograr que tengamos un servicio de Rayos X totalmente digitalizado ya y quitemos todo lo que son placas, químicos y todo, eso principalmente para evitar la contaminación y que sean servicios totalmente más amigables. Según el administrador del Hospital Escalante Pradilla, Ramón Castro, ya se hicieron los trámites para que estas salas estén completamente digitales. Sí, claro, ya hablamos con la gente de la gerencia de infraestructura y nos pidieron una información que ya la enviamos y esperamos en el corto plazo tener eso totalmente digitalizado. El Hospital Escalante Pradilla viene digitalizándose y eso propicia que la oportunidad de tener esas dos salas con nuevos equipos sea factible en un corto tiempo. Sí, bueno, como ustedes saben, ahora el hospital está 100% con el EDOS en hospitalización, emergencias y consulta y lógicamente ya eso nos ayuda porque uno de los inconvenientes que había en el pasado era que no teníamos terminales o pantallas en los consultorios, pero ya como el hospital cuenta en todo lugar con esas pantallas donde se pueden leer esas imágenes digitalmente, entonces ya es totalmente factible y esperamos que a corto plazo lo podamos estar inaugurando. La idea es concretar esa inversión este año y que traiga un beneficio muy grande. Bueno, según datos, información preliminares son como 60 millones, o sea, no es para la institución, no es tampoco un proyecto de mucho costo y sí un beneficio muy muy grande. Al concretarse ese proyecto, las tres salas de Rayos X estarían digitalizadas en el Hospital Escalante Pradilla, aquí en Pérez Celedón.